Pero nuestro país está atravesado, entre otras cosas, uno puede hablar de la inflación, puede hablar, obviamente, de lo que va a ser el invierno, con el gas, la posibilidad de algunos cortes programados en el sector industrial, también algunos encienden la alerta, la alarma, con respecto a la situación residencial, pero actualmente lo que está atravesando, bueno, hay un paro de transporte, entre otros pedidos, que tiene que ver con el restablecimiento, con el abastecimiento del gas hoy, y el precio que se está pagando hoy por hoy los transportistas, absolutamente diferenciado, un precio mucho más alto de lo que figura en surtidor, y el desabastecimiento de lo que se viene. Y hay un sector, como el de los biocombustibles, fundamentalmente el biodiesel, que en su momento había ofrecido, no en esta coyuntura, sino mucho tiempo antes, la posibilidad de aumentar el corte para mayor utilización del biodiesel y menor importación, y que hoy por hoy puede llegar a ser, mira vos, parte de una solución que realmente está muy, pero muy complicada. Luis Ubizarreta es el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, está en contacto con nosotros. ¿Cómo le va, Ubizarreta? Muchas gracias por atendernos. Buen día, gracias por el llamado. No, por favor. El biodiesel, los biocombustibles, ¿pueden ser parte de la solución? Lo pueden ser perfectamente. La Argentina es un enorme productor de biodiesel, recordemosle a la gente que el biodiesel es un combustible que en vez de salir del petróleo, sale del aceite vegetal. La Argentina, siendo un gran productor de soja, es el principal exportador de aceite, con lo cual tenemos materia prima como para producir este combustible, y tenemos capacidad ociosa en la industria. Hoy por hoy el combustible puede estar a precios competitivos, y podría ser una solución en un momento sobre todo tan crítico como este, porque recordemosle también a la gente que en este momento se está levantando la cosecha, y es el pico de demanda de gasoil, con lo cual necesitamos solucionar el tema, darle una puntada para poder levantar la... Si hoy por hoy se sientan, se reúnen y les dicen, le ofrecen la posibilidad de formar parte de esta solución, como se dice habitualmente, están en capacidad de hacerlo. Sin duda alguna podríamos aportar algo más de un millón de toneladas de biodiesel, reitero, a precios competitivos, y bueno, esa es la idea que hemos tirado en estos días al gobierno, y bueno, esperemos ver si hay alguna reunión pronto, o alguna propuesta por ese lado. Hoy por hoy, a nivel legislativo no se puede, tendría que haber alguna modificación o alguna aceptación política, ¿no? Así es, porque la ley nueva, que fue aprobada hace muy poquitito, justamente bajó el corte al 5%, dejó abierta la posibilidad de que haya una demanda discrecional, es decir, un mercado libre, que es lo que nosotros estamos proponiendo, que en vez de correr este aumento en el volumen, en un corte obligatorio, sea potestad de los compradores, realizarlo, pero la Secretaría de Energía tiene que dar su bendición, sobre todo por un tema de calidad. Acá hay un tema que yo quiero destacar, es que hemos hecho infinidad de testeos, muy importantes, sobre todo en Rosario, con cientos de micros, que han funcionado con 100% de biodiesel, y hemos corroborado, no solo el impacto ambiental muy positivo que tiene el uso de los biocombustibles, sino también, bueno, que los motores no sufren ningún inconveniente, los motores grandes, así que bueno, nuestra recomendación es tomar la propuesta, analizarla, y bueno, darle una definición pronto. Hoy están trabajando con una capacidad ociosa del cuánto, Suizarreta? Aproximadamente del 50%, recuerde usted que la industria grande está excluida para abastecer el cupo doméstico, es la industria más eficiente de la Argentina y una de las más eficientes del mundo, y está orientada hacia la exportación, y lamentablemente se han ido cerrando algunos mercados con, digamos, restricciones proteccionistas, sobre todo el mercado de Estados Unidos, con lo cual la industria bien podría aumentar su producción rápidamente. De nada vale por ahí, ¿no? Recordar lo que sucedió hace muy poquitito con la nueva ley de biocombustibles, como usted lo estaba manifestando, pero fue parte, ¿no? De las propuestas, de ampliar el cupo, de brindar esta situación de ir agregando el corte del biocombustible, como se dice habitualmente, bueno, y hubo una fuerte presión y decisión política de no aceptarlo. Así fue, nosotros veíamos como una oportunidad, y además creíamos que había que cambiar el esquema, mantener un cierto cupo para las pequeñas empresas, que son las que tienen más costos y que son las que actualmente abastecen el mercado, que nos parece bien, pero creemos que tiene que haber un cupo adicional para la competencia, donde, bueno, el mercado sea el que define precio y cantidad y no esté restringido como actualmente por la burocracia y por la decisión de la Secretaría de Energía. En esa línea es que nosotros venimos a hacer este planteo, de ver si, bueno, se abre el mercado para que podamos competir con el combustible que proviene del petróleo y vender para que salgamos de esta escasez que nos preocupa tanto. ¿Cuál fue la respuesta, la primera, si es que han tenido, la reacción? La primera reacción fue de interés, de voluntad de analizar el tema, después no tuvimos otro approach, así que bueno, vamos a insistir y justamente por eso ayer sacamos un comunicado levantando un poquitito el tema con la intención de que se discuta y de que, bueno, busquemos a llevarlo a la realidad, ¿no? Nosotros nos vendría bien, pero creo que al país, sobre todo en esta coyuntura, le vendría muy bien tener combustible. Bueno, también algo similar, la mesa de enlace también aportando una situación muy similar a este problema, ¿no? Sí, 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 la mesa de enlace, las bolsas de cereales, el país y, bueno, sobre todo, como usted bien decía en la introducción, el sector transportista que hoy está con muchísimos inconvenientes para conseguir combustible, bueno, nosotros creemos que somos una solución muy razonable y aparte con el beneficio de generar trabajo, generar más producción, agregarle valor a nuestra producción agroindustrial, así que bueno, nos parece que esto debería cerrar por todos lados. Luis Ubizarreta, muchísimas gracias por el contacto para Conteliero Federal, un fuerte abrazo. Un placer y saludos a toda la audiencia. Hasta luego. Que sigan muy bien. Muy bien. Bueno, será aceptada, no será aceptada, es una propuesta, mucho antes de la ley en funcionamiento se había planteado por distintos motivos, no se había aceptado, bueno, ahora el ofrecimiento de elevar el corte, hay una capacidad ociosa, hay una solución que puede estar allí, bueno, lo está analizando y vamos a ver cuál es la respuesta de la Secretaría de Energía, si finalmente se utiliza esta propuesta o no ante esta coyuntura, ¿no? Realmente dramática, el faltante del gas hoy, a muy pocos días, nada del inicio de la cosecha. Es una opción. Es una de las opciones. Puede ser interesante, claro. Por supuesto, hay que ver si las distintas presiones lo permiten.